La ciudad de Río Cuarto La ciudad de Río Cuarto Que es una institución que vuelca sus estudios en nuestro Centro Coordinador Regional de Estadística Y como vos bien decías, relevas distintas aristas en 43 localidades de la provincia de Córdoba En este caso quienes han respondido son funcionarios de cada una de las localidades Intendentes y otros funcionarios que hicieron un relevamiento de percepción De cuál es la realidad de las distintas localidades Y bueno, los resultados fueron muy interesantes Una vez terminado ese informe, fue presentado la semana anterior, el día miércoles En el Consejo Económico y Social Tuvimos la oportunidad de evaluar los datos que nos parecieron sumamente relevantes Y que van a formar parte en adelante, citando las fuentes por supuesto De los trabajos del SECRE Esta vinculación público-privada que además permite que en un futuro puedan proponer Propuestas de políticas públicas para la ciudad y también para la región Sí, bien lo dice nuestro Centro, es Coordinador Regional de Estadística Porque siempre pensamos, no solamente que localidades del Gran Río Cuarto Sino de todo el sur cordobés, que conforman una región muy rica Y que bueno, tienen un crecimiento muy importante Era muy interesante tener en la ciudad de Río Cuarto Una mirada acerca de cómo es el desarrollo productivo El desarrollo social de cada una de esas localidades Así que los datos que han aportado Bueno, algunos son llamativos Por lo que significan para la población Así que los intendentes o funcionarios que nos dieron esta información Lo han hecho, yo digo como una percepción Porque no se hizo una encuesta a personas Sino es la mirada de los propios funcionarios Y seguramente los datos que ellos manejan en cada una de las localidades ¿Cuáles son algunos puntos centrales de este informe Y que ustedes van a estar utilizando o estudiando? Bueno, por ejemplo, se dieron datos sobre vivienda Ese es el reclamo más importante en todas las localidades Ese es el dato más relevante de las necesidades que señalaron Los intendentes o responsables del informe de cada localidad La vivienda ocupa un lugar muy importante Con un índice muy alto con respecto a otras necesidades Lo que significa que se deberían transformar estos datos En políticas públicas O tener en cuenta para las políticas públicas Que se implementen en adelante Teniendo en cuenta la vivienda Como el mayor reclamo todavía Esto es histórico Que la vivienda ocupe en la familia Una necesidad sustancial, prioritaria Otros de los datos que surgen de este informe Son el tema de agua potable Tendido de cloacas Que tiene que ver con el cuidado ambiental también Y figura en segundo lugar Vivienda Tendido de redes cloacales Son cosas que parecían que estaban como Que eran, no eran prioritarias Y sin embargo lo siguen siendo para las familias De 43 localidades Bueno, lógicamente la creación de empleo También es necesaria Otro dato que vimos en los resultados de este informe Es que en las localidades La presencia de la mujer no es muy importante Y eso hay que tenerlo en cuenta Todavía subsiste que la mujer Trabaja en su casa o tiene algún emprendimiento Pero no accede a los puestos de trabajo formales Entonces, si bien nosotros vemos los cambios En una ciudad grande como Río Cuarto Donde las mujeres se van incorporando En forma creciente al mercado laboral No estaría sucediendo lo mismo en las localidades Esto es muy importante porque que surja Que puedan acompañar desde la ciudad acá de Río Cuarto Que es capital alterna provincial Y que puedan generar políticas y acompañamiento Para los municipios Habla también de la responsabilidad del consejo Sí, nosotros Nuestro trabajo es investigar y detectar problemáticas sociales Y después transformarlas en informes Que por supuesto siempre están acompañados Con datos con muy escaso margen de error Y destinarlas para su estudio Al poder político Para que vea cuáles son las políticas públicas Que habría que instrumentar o promover Para ir resolviendo los temas Que la propia ciudadanía nos está señalando Porque si en 43 localidades Y estoy absolutamente segura Que el dato coincide con Río Cuarto también La vivienda es fundamental De hecho surge que es necesario Promover políticas públicas Que procuren a la población vivienda Hoy los alquileres están sumamente caros La situación económica Ha hecho que haya un corrimiento De las franjas De la sociedad Por ahí gente que estaba En clase media Digamos clase media baja Pasó a hacer A engrosar los índices de la pobreza Y no puede pagar un alquiler O no puede acceder A ningún tipo de crédito Para resolver su cuestión De hábitat Entonces ¿Qué deberían hacer? ¿Qué debería hacer la política? Generar políticas públicas de vivienda Hoy no hay acceso al crédito Hoy no hay entidades Como en su tiempo Fue el FONAVI por ejemplo El Fondo Nacional de Viviendas El Fondo Provincial de la Vivienda Que también lo tuvimos Entonces yo creo que Todos los datos que va relevando El Consejo Económico y Social Se transforman En un hito muy importante Para la clase política Y para decir A ver qué hay aquí En el Consejo Económico y Social Dónde están las necesidades Que la población Porque somos un puente Entre la sociedad Y el poder político Así que Todo está Disponible Para quienes lo quieran consultar En nuestro Consejo Y bueno Ver qué hacemos Con todos estos datos Por otro lado Irma Hace poco Que tuvieron el primer plenario Del año Y trazaron Los ejes de acción Que van a desarrollar Durante todo el 2023 Bueno ¿Cuáles han sido esos? Bueno Primero y principal Y que coincide Con lo que estábamos diciendo En este momento Poner en valor Al Centro Coordinador De Estadística Porque Tienen muchos datos Para ofrecer Y muchas instituciones Se pueden nutrir De los datos Que están Así que nosotros Ahí estamos poniendo En valor Estamos trabajando Mucho Para fortalecer Toda la red de trabajo Que tiene el SECRE Ese sería uno De los puntos centrales De la agenda Después vamos a hacer Tres conversatorios Que tienen que ver Con salud Tienen que ver Con seguridad Con institucionalidad Y Este Hay un cuarto Que sería educación Eso van a ser Se va a desarrollar En distintas etapas Del año Esos cuatro conversatorios También Lo que vamos a mantener Es abierta La carpa auditorio En la 89 Espor Rural Y también Vamos a poner En valor El hackathon Que el año pasado Congregó A muchísimas Escuelas medias A alumnos De quinto Y sexto año De las escuelas Secundarias Ya estamos Trabajando En eso Nos estamos Anticipando De hecho El hackathon Del año pasado Fue muy importante Por eso Lo reeditamos Ya que Están en marcha Proyectos En las propias escuelas Hay uno De reciclado De agua Que es maravilloso Que está en la escuela San Francisco En el secundario Privado San Francisco En banda norte Así que bueno Vamos a mantener La carpa auditorio Con el hackathon Y con otras actividades También vamos a tener Un seminario Muy importante Con gente Muy interesante Constitucionalistas Y políticos Para conmemorar Los 40 años De democracia Y a eso Le vamos a poner Mucha energía Porque creemos Que la palabra Democracia No es La palabra En sí misma Lo que significa Sino cómo Cómo podemos Hacer Que sea puesta En valor En una sociedad Que está atravesada Por tantas problemáticas Que hoy Bueno No sabemos Un poco Qué rumbo Vamos a tomar Hay inflación Hay un montón De problemas Así que Ese seminario Lo vamos a hacer Con constitucionalistas Lo vamos a hacer Con políticos De Buenos Aires De Córdoba Y también De Río Cuarto Ya lo estamos Formateando Y un tema Muy importante Que tenemos Para el 2 de mayo En el mes Del trabajo Vamos a hacer Una mesa De trabajo Para presentar Nuestro primer Informe anual Que es Mercado laboral Presente Y futuro Del trabajo Vamos a tener Un panel Para presentar El informe Y vamos a tener Un moderador O un coach Que va A generar Una metodología Para poner En funcionamiento Seis mesas De trabajo Con Personas Representativas Del sector Laboral Comercial De la ciudad De las cámaras Empresarias Las centrales De trabajadores Y vamos a discutir El mercado laboral De Río Cuarto Y región A través de esa dinámica Que se va a implementar Lo que vamos a hacer Es sacar conclusiones Y con los datos Que figuran En el informe Presentarlo Digamos A la ciudad A la sociedad Bueno Para ver Cómo está configurado Ese mercado laboral Sus pros Sus contras Y también Cómo lo proyectamos Al trabajo No solo en el presente Sino en el futuro Porque hay muchos cambios En el área laboral Bueno Y son muchísimas Las actividades Estamos trabajando Muchísimo Eso es muy bueno Que se pueda desarrollar Y seguir aportando A la investigación Y a la posible Generación de políticas públicas Te agradecemos muchísimo Que estés aquí Que compartas Con toda la audiencia El acontecer Del Consejo Económico y Social De Río Cuarto No, muchas gracias A ustedes Que siempre Hacen de puente Entre nosotros Y la sociedad Nosotros trabajamos Pero si no estuviera El periodismo Ustedes Como puente Para dar a conocer Lo que hacemos Por ahí Tendría Mucho menos efecto Lo que hacemos Y bueno No tendríamos La oportunidad De dar a conocer Nuestro trabajo Gracias Muchas gracias a ustedes ¿Qué es? No tendríamos Lo que hacemos Lo que hacemos Lo que hacemos No tendríamos